Y con más fuerza que nunca, llegan desde la sexta región Los villanos de Goltauco Y échale, échale cumpita Y la palma arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Me dicen el parrandero porque ando tomando alcohol Lo tomo con mi dinero a causa de un mal amor ¿Qué importa que en las cantinas borracho digan? Yo, si nadie me trae el gusto del amor que adorbió Solo tomando Curo mis penas de amor Solo andando en las parrandas Se me alegra el corazón Simplemente, pasión y sentimiento, pupa Yo gané mis penas en la maldita botella Salud, salud, salud Ay, 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 ay No siento vida en mi pecho, ni siento vida en mi ser Porque esa mujer Porque esa mujer me mata negándome su querer Barrandero por las noches Barrandero por las noches del día trabajador Para mantener el vicio, para olvidar ese amor Solo tomando Solo tomando Curo mis penas de amor Solo tomando Solo tomando Solo tomando en las parrandas Se me alegra Se me alegra Solo tomando Curo mis penas de amor Curo mis penas de amor Curo mis penas de amor Solo tomando en las parrandas Se me alegra 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 Gracias por ver el video.